Mire, ahora por ejemplo, hay un tema en Medellín muy delicado, muy delicado, que se tiene que investigar. La administración estaba vendiéndole a una empresa constructora grande un lote para hacer un desarrollo y le pidieron soborno, por Dios. Entonces yo por eso decía esta tarde, ¿qué pasará que la administración de Medellín, la alcaldía de Medellín, paró la venta de un lote para lo cual estaban pidiendo soborno?